Vamos a grabar la introducción que hace la rondalla de Saltillo, el requinto que hace esta famosa rondalla de la canción La Rondalla, y dice de la siguiente manera. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir, mirando que la luna extiende en el cielo, su pálido velo de plata y zafir. En mi corazón siempre estás, porque no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y la dueña de mi alma serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda, que yo también siento mi bien. Tengo una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas, que en esta noche callada, que en toda mi vida será la mejor. Así es, lo demás se repite.